Agricultor, en Agrosaporte asesoramos sobre los tratamientos más adecuados, plagas, abonos ecológicos, todo tipo de sustratos. Disponemos de pastillas enraizantes para plantones y hortícolas. Consulta sobre tratamientos para plagas, los mejores abonos ecológicos. Somos distribuidores exclusivos de rocinante, tu escudo contra los ácaros, que potencia la actividad biológica, reduce el riesgo potencial para manipuladores y aplicadores y sin problemas de manchado de frutos. Y de Gesta, la mejor solución para luchar contra las malas hierbas de difícil control y el desembarado, lista para su uso, desecación de varetas. Tenemos todo tipo de herramientas para el campo. También tenemos plantones de naranjos, frutales, plantas hortícolas, plantas tropicales, aguacates, previa reserva. Agrosafor, calle Palmera, polígono industrial de Miramar, teléfono 96 280 2087. Agrosafor, la solución a tus tierras y tus cosechas sanas. Agrosafor patrocina el magazín diario de Telesafor. Mírales. Gracias por ver el video. 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 Todo queda en casa, hablando de editorial, todo queda en familia, hablando de la relación y el año que nos duchamos entre abejas. La primera pregunta, ¿qué historia nos cuenta? Porque hay una mezcla de realidad-ficción. Sí, es un poco el relato de lo que pudo haber ocurrido, porque lo que me gusta es la mezcla de ficción y realidad. Entonces, el doctor Marcos Alexandre, mi padre, antes de casarse con mi madre, decide estar un año en África. Imagínate mi madre, que recibe esa respuesta, y dice, se lo concede, dice, vale, espero aquí. Y seis meses después le dice a la enfermera Victoria de Castro, vente a vivir conmigo a Katanga, al sur del Congo, en los años 60. Una chica de 20 años. Imagínate cómo tenía que querer a mi padre para emprender ese viaje. Y entonces, 50 años después, lo que ocurre es que dos hijos suyos, porque la hermana de ellos se queda aquí, Yohani y Jacobo, quieren emprender ese viaje un poco para saber quién fue su padre y quiénes fueron ellos. Entonces, es la historia de ese viaje y también de la reconciliación entre sus dos hermanos. Porque digamos que el hermano es sacerdote, entonces él tiene así como su forma de ser, un tanto bastante diferente. Y entonces, es también un acercamiento entre los dos hermanos, es un viaje a lo desconocido, es un viaje al miedo. Y como surgió toda esta historia, es porque sobre África no me contaban nada. No sabían nada. O sea, entonces, todo lo he tenido que aprender a través de leyendo todo lo que caía en mis manos, de Andrés G, de Yemarile Crecio. Y ellos me enseñaban fotografías, pero no me decían quién era la persona de la fotografía. Entonces, me decían un nombre, por ejemplo, Matelar, pero no me decían nada de quién era Matelar. Entonces, yo tenía que inventarlo todo. Entonces, hay como un 80 o 90% de ficción. Pero es el querer contar mi historia africana y sobre todo la historia de cómo se conocían mis padres. Estamos hablando de hace 10 años, estaba el primer manuscrito, 10 años después sale publicado. Sí, 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 pero porque había un elemento, yo no quería escribir un cuaderno de viajes. Está aquí, pero está aquí, en la sección de viajes, pero es una novela, es una novela, es ficción. Lo que pasa es que es como un departamento que todavía no existe, ¿sabes? Y faltaba un detalle. Y entonces, Alberto Chesa, que en la contraportada me hizo una crítica maravillosa, Alberto Chesa escribió un libro que era Anatomía de una sombra. Y entonces, ahí me vino un poco la idea de lo que faltaba, que eran las cartas que le escribe Johanny a Patty, que es la chica con la que él se va a casar y que está en Madrid. Entonces, esas cartas un poco que son lo que faltaba para convertir una historia de un viaje en una novela, que es lo que a mí me gustaba, que era profundizar un poco en esa búsqueda de quién eres tú, ¿no? Y quién pudo haber sido ese yo africano mío, ¿no? Ese yo africano de tu tío afecta familiarmente porque si no hubieran habido esas revueltas, la vida sería otra. No sabemos quién estaría y dónde estaría. Sería tan diferente que a lo mejor yo ni estoy, ¿no? Porque efectivamente sus padres, mis abuelos, iban a vivir ahí en África y a raíz de esa revuelta acaban aquí en Gandía, ¿no? Entonces, en el libro, de hecho, hay un capítulo muy interesante que narra el detonante de ese cambio, ¿no? ¿Por qué no lo voy a contar? No lo voy a contar. ¿No, spoilers? Y lo que sí que quería contar es que hace diez años, yo sí que tuve la suerte de leer ese primer manuscrito, que tenía otro nombre por aquel entonces, y captó mi atención y con unas metáforas que me han acompañado durante diez años. Una de ellas, por ejemplo, la recuerdo especialmente, que dice «Para mí la muerte es una dentadura postiza en una escalera». El por qué la hay que leerlo, pero son imágenes que solo puede hacer Juancho, ¿no? Pero también es un viaje al miedo, es un viaje a lo desconocido, ¿no? Y el año que nos duchamos en Travejas, el título, es ese año en el cual una persona decide salirse del camino, ¿no? Es cuando tú decides, cuando Jota decidió ser poeta, ¿no? Es decir, mi padre tiene su historia, tiene su trabajo, pero yo quiero ser poeta, ¿no? Y es cuando yo, por ejemplo, decido hacer ese viaje que hizo mi padre cincuenta años antes con mi hermano, y es cuando decides apartarte un poco, como cuando tú decidiste hacer la radio, ¿no? Es como, se van a enterar, ¿no? Es como esa oportunidad que tú te das de cambiar, ¿no? Y hay algo que también me gusta mucho, y es que mi padre hizo el viaje a Katanga, al sur del Congo, cuando tenía 26 años. Entonces, yo me fui a Madrid con 26 años, ¿no? Entonces, siempre yo creo que es bueno para una persona hacer una inmigración, una inmigración física, ¿no? Una inmigración interna, ¿no? Es como cortar unos hilos, ¿no? Y eso es un poco ese libro, ¿no? Ese viaje, esa forma en que tú eliges tu camino. Sí. Ahí también encontramos esa similitud, ¿no? El voy a hacer ese viaje físico a Madrid para abrirte camino, también es tu, claro, que siempre te va a acompañar el poeta del metro de Madrid, ¿no? Es una experiencia... Sí, al final se trata un poco de ver cuál es tu propio camino y intentar desde ahí, pues, ir construyendo tu identidad, ¿no? De hecho, yo me siento muy identificado con el concepto del libro, porque yo también lo trabajé a nivel más poético, pero en esa búsqueda de identidad, ¿no? De entender quién eres, hacia dónde vas, si eres quien te han dicho que eres, o te has atrevido por primera vez a plantearte ciertas cosas que dabas por hechas, ¿no? Y desde ahí, pues, en esa reconstrucción, yo creo que es donde terminas forjándote y descubriéndote. Sí, pero también el libro está dedicado a Ana y a Zoe, que es mi mujer y mi hija, ¿no? Pero también está dedicado a este chico, está dedicado a este chico que corre, ¿no? Corre detrás de un coche que lo conducen unos muzungus, Sí, sí, sí. Pero es ese chico que nunca, que corre sin zapatos, que seguramente nunca podrá desprenderse de esa camisa, ¿no? Y que nunca podrá apartarse ni tener los medios para poder salir del sud del Congo, ¿no? Entonces, es un poco, esa cara esa que podría haber sido yo, de alguna manera, ¿sabes? De si yo me hubiera quedado allí. Entonces, hay como una especie de puente entre ese chico y yo. Como una especie de, de alguna manera, este libro nunca lo leerá, porque él nunca aprenderá a leer en español. Pero es un puente entre dos mundos diferentes que yo quería hacer, ¿no? Así es. Comentaba Jot antes que hace diez años halló ese primer manuscrito con otro título. Muzungu. Muzungu es como, como nos llaman allí a los hombres blancos, en Burundi, en Congo. Entonces, yo les pregunté, les pregunté a, en Kirundi, ¿no?, que es la lengua de allí. Entonces, yo les dije, vale, pero mi caso no está ahí puesto, porque yo soy un hombre blanco sin dinero. Y me dijeron, esa palabra no existe. La de dinero. No, no, la de hombre blanco sin dinero. Me dijeron que en Kirundi eso no, porque un muzungu es un hombre blanco, y el hombre blanco con dinero va siempre unido, ¿sabes? Si lo tienen, o sea, se les suele racionar. Sí, 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 sí. Pues claro, aquí hay como más variante, ¿no? Y muzungu, a mí me lo dijeron 27 veces, si te lo dice un niño es cariñoso, si te lo dice una persona mayor, no. Porque muzungu es, ¿qué vienes tú a hacer aquí? Tú que eres europeo, aquí, a mi tierra, vas a hacerme una foto y luego te vas a ir. Y yo que soy un buey, soy una cabra, ¿sabes? Entonces, es un poco unir dos mundos, ¿sabes? Y cómo ese europeo que va a conquistar se va transformando en el negro africano que él pudo haber sido. Yo no sé si al empezar a trabajar esta historia y conocer esa realidad, vamos a insistir, el año que nos duchamos entre abejas, surge de esa realidad con algunos tramos de ficción, huecos que has tenido que llenar. Pero, ¿te ha sorprendido, para bien, para mal, al conocer la historia y en ese escenario? La persona que fue, no es la persona que regresó. Cualquiera que... Yo estuve allí, 26 días, por eso son 26 capítulos, pero es un poco... Se van mezclando historias de Madrid, se van mezclando las cartas de Paty, se van mezclando sueños, se van mezclando... Pero no puedes dejar que eso te afecte. Entonces, es como si lo hacemos a través del color, es aquel hombre blanco que se va cambiando el color conforme van pasando los días. Y cada vez la melanina va haciendo su juego. Entonces, al final, él es como una persona más y que le hubiera cambiado el color de la piel. Entonces, el que aprende es Yohani de lo que pasa allí. El conquistado es él. Ese es el viaje. Sigues, tú has venido, hemos aprovechado la visita a Gandía por Navidad, por las fechas. Sí, siempre vengo aquí y siempre compro un libro. Es como el mejor momento de la Navidad. Siempre has venido como lector, ahora estamos en Abraibes como autor desde el año que nos duchamos entre abejas, en Malparaíso Ediciones. Pero tú vas a seguir, vas a aprovechar la ruta de presentaciones firmas. Sí, el 20 de enero estoy en la Biblioteca de Guadalajara. Luego, ahora tengo ya varias presentaciones en el Café Comercial. Estoy ahora por cerrar una en el Ateneo. Entonces, sí que ahora está saliendo. Pero me hacía mucha ilusión el primer sitio donde vaya. Este libro surgió el 12 de diciembre. Hacerlo aquí en mi tierra, en Ambra Libres. También es volver a los orígenes. Hace 30 años que me fui a Madrid. Y también es como empezar desde aquí, porque es algo que toca en las entrañas. Es como cerrar uno de los muchos trícolos que tenemos en la vida. O abrir unos. Yo no sé si esto supone empezar a plantearse un desplazamiento físico tío sobrino a esa parte de África. Pues mira, precisamente, yo voy mucho a Madrid y, bueno, él me aloja en su casa. Y el otro día estuvimos... Yo soy el que duerme en el sofá. Además, de verdad. Pero el otro día sí que me dijo... Estuvimos hablando del libro porque estaba cerca la fecha de lanzamiento. Y me decía, Jota, tienes que ir a ese viaje. Tienes que hacerlo. Sí, tienes que ir. Pero también porque sería bueno conocer otras realidades. Y eso te transforma. Y no es un viaje. Es un viaje interior y de desprendimiento, ¿sabes? Porque yo siempre me pongo gomina en el pelo. Allí no había gomina. Yo siempre me ducho un día, una vez a la semana. A veces no había agua. Encontrar un desodorante es carísimo. Al final no te pones desodorante. Y al final hueles tú como ellos, de alguna manera, ¿sabes? Porque no tienen agua. Y le entiendes. Y dices, qué cantidad de tonterías tienes dentro de la cabeza. Y necesidades que te metes que no hacen falta, ¿sabes? Era como una especie de limpieza, de purificación, de alguna manera. Tiene que ser como liberarse de los prejuicios que tenemos, sobre todo en la sociedad que tenemos hoy en día, pues más si cabe, ¿no? Y como decía Juancho, pues ese viaje interior que te ayuda a conectar y a entender otras realidades. Y darte cuenta que tus problemas no son problemas tan graves, ¿no? Como a veces te piensas. Y también es un viaje al miedo, a tus miedos. Y un viaje a lo desconocido, ¿sabes? Es bueno meterte en abismos, en sitios que no conoces, que tú no controlas, ¿no? Porque ahí yo creo que cuando tú sales verdaderamente tu yo, cuando pierdes todos los apoyos, cuando dices, aquí puede pasar cualquier cosa. Y de hecho pasa, pasa en África cualquier cosa. A ver si estás de acuerdo, supongo que sí, porque está en la contraportada de tu libro, lo dice Alberto Ochesa. Ahí en el año que nos duchamos entre abejas, una tensión constante y bien mantenida gracias a ese estilo psicopado, impresionista, incisivo, que se ciñe a sus páginas. Una tensión constante, pero es una lectura relajada. Sí, pero de alguna manera lo que yo he intentado es que el lector viaje conmigo y que no sepa, no sepa, ¿no? Y que de algún momento él se vaya empernando de todo lo que está ocurriendo allí y de todos los miedos. Y eso, por eso estaba ocurriendo, yo escribía todas las noches y iba contando lo que estaba pasando y yo no sabía lo que iba a pasar mañana porque hay muchas serpientes, hay muchos cocodrilos, hay muchas enfermedades, ibas siempre con botella botalizadora y todo esto. Entonces, nunca sabes, y yo estaba más preocupado de mi hermano que por mí mismo, pero nunca sabes, en África todo puede pasar, todo puede ocurrir. En algún momento pensaste, ¿quién me ha mandado venir aquí? Sí, sí, hay un capítulo que dice, ¿por qué no habré elegido las Islas Seychelles? O Bali, ¿qué me hace? Pero mi padre... ¿Dónde fue tu padre? Sí, claro, era un viaje a encontrar a mi padre, a saber quién fue mi padre. Hay una frase que para mí define perfectamente el estilo de Juanchu, que es que su literatura es tan hiperrealista que parece onírica. Entonces, muchas veces te encuentras eso, ¿no? Que estás leyendo algo que parece que lo estás vivenciando tú mismo, pero cuando terminas el capítulo es como una sensación de sueño, ¿no? Y haces, guau, y vas al siguiente. Pues muchas gracias, nos quedamos sin tiempo. Gracias por aceptar la invitación de vernos aquí, en este fantástico espacio de Ambra Yuris. Siempre me encontrarás en Novidades. Aquí, en Ambra Yuris. O sea que, si nos vemos, seguramente coincidiremos. Bueno, pues hasta las próximas Navidades. Yo ya me quedo con el libro, el año que nos duchamos entre abejas, en Valparaíso, ediciones. Así, por ejemplo, en Ambra Yuris el pueden trobar que el tenim. Está en la sección de viatges, pero ya lo ha dicho el propio autor, eso es mucho más que un viaje, que un libro de viatges. Muchísimas gracias. Un placer. Gracias por todo. Jota, muchas gracias. A ti, Dani, de verdad. Hasta el próximo Alandar en Radio Gandía. Eso, nos vemos pronto. Pues ya nosotros, desde Ambra Yuris, el punto final a este programa que hemos dedicado, nos encanta hablar de historias, de viatges, viatges a través de páginas, como es esta, de experiencias, de vivencias. En este caso, esa trovada familiar, ¿no? Que está en la recerca de esa infancia, de ese yo, y todo a través de la historia, de los miembros de la familia que se han precedido, que marca la nuestra propia vida y existencia. El año que nos duchamos entre abejas, de Juan Chuboíguez, en Valparaíso, ediciones. Pues ya en el punto final, desde así, desde Ambra Yuris, gracias. Agricultor, en Agrosaforte asesoramos sobre los tratamientos más adecuados, plagas, abonos ecológicos, todo tipo de sustratos. Disponemos de pastillas enraizantes para plantones y hortícolas. Consulta sobre tratamientos para plagas, los mejores abonos ecológicos. Somos distribuidores exclusivos de rocinante, tu escudo contra los ácaros, que potencia la actividad biológica, reduce el riesgo potencial para manipuladores y aplicadores, y sin problemas de manchado de frutos. Y de gesta, la mejor solución para luchar contra las malas hierbas de difícil control y el desembarado, lista para su uso, de secación de varetas. Tenemos todo tipo de herramientas para el campo. También tenemos plantones de naranjos, frutales, plantas hortícolas, plantas tropicales, aguacates, previa reserva, Agrosafor, calle Palmera, polígono industrial de Minamar, teléfono 96-280-2087. Agrosafor, la solución a tus tierras y tus cosechas sanas. Agrosafor ha patrocinado el magazín diario de Telesafor. Agrosafor. 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 Gracias por ver el video.